Arregate, 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 dale, un paso más adelante, un paso más adelante Regalo Bien, bien Bájese el balón Hasta arriba, hasta arriba Venga, 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 venga Héctor, seguro Venga, venga Ve, 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 ve ¡Vamos! Ahí está, recupera rápido. Transición rápida. Colón. Presión. Go. De con él, Espiri. De con él. Ojo atrás, Marvin. Ojo atrás, Marvin. Bajo de balón. Venga. Tiro uno. ¿Tú sales? Sí, ahí, ahí, ahí. Tiro, y ojo. Solo el balón, solo el balón, solo el balón. Solo el balón. Corre, corre, corre. Corre, corre, velocidad, velocidad. ¡Sí, ahí, ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Acabo! ¡Acabo! ¡Bien! 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 ¡Hay que acabarlas! ¡Bien! ¡Acaba! ¡Habla Marvin! ¡Habla Marvin! ¡Buenas! ¡Van dos! ¡Van dos! ¡Muy bien! ¡Muy buena! ¡Mira aquí! ¡Ven David! ¡Ven David! ¡A la carrera! ¡A la carrera Leroy! ¡A la carrera Leroy! ¡Bien! ¡Gol Leroy! ¡Van ese balón, Héctor! ¡Van David! ¡Abrete! 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 ¡Más! ¡Más! ¡Tienes mucho tiempo, eh, Marvin! ¡Ya! ¡Ya, güey! ¡Controla primero! ¡Aca! ¡Está bien atrás! ¡Ven a la buena ahí! ¡Ven a la buena! ¡Ven a la diagonal! ¡A la diagonal! ¡Ven! ¡Ven a la alcaldadar! ¡Ven a la alcaldadar! ¡Ven a laacular crunchy! ¡Suscríbete al canal! 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 ... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aplausos Segundo, Leroy Tercero, Fabián García Josef Gómez Josef Gómez Zlatan Abraham Cofre Daniel Ruano Marvin Escobar Miguel Bucio Ezequiel Gómez Jajaja Ezequiel Gómez Ezequiel Gómez Ezequiel Gómez Ezequiel Gómez ¡Venga, Héctor! ¡Joseph Moncada! ¡Venga, Joseph! ¡Uy, aquí me faltaron credenciales, eh! ¡Chimpleti, David Daniel Díaz! ¡Venga, Joseph! ¡Venga, Joseph! ¡Ok, ah! ¡Leonardo García! ¡Tiene falta una credencial, no me entregaron la de Ise! ¡Ise! ¡Fuera Ju, Ise! ¡Arrón, no puedes jugar! ¡Ise! ¡Casa! ¡Ya, casa! ¿Quién me faltaron? ¡Jaime! 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 ¡Jordan! ¡Jordan Revilla! ¡Dani! ¡Jaime! 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 ¡Jaime Antonio y Eduardo Pares! ¡Son tres! ¡Ya, uno, dos y tres! ¡Ya, uno, dos y tres! ¡Estos trofeos los voy a rifar para el equipo! ¡Los voy a hacer una rifa! ¡Y el que salga ganador se va a llevar un trofeo cada uno! ¿Es carne ensada? ¡Ok! ¡Pero! ¡Voy a excluir a dos! ¡Voy a excluir a dos! ¡A sacar a dos! ¡A sacar a dos! ¡A sacar a dos! ¡Y el mejor portero! ¡No va a entrar a la rifa porque ya se llevó uno extra! ¡Entonces! ¡Todos los demás! ¡Voy a rifar los trofeos! ¡Ok! ¡Y el mejor portero! ¡Ok! ¡Y el mejor portero! ¡Un aplauso! ¡Earek! ¡Y el mejor portero! ¡Suscríbete al canal!